Gloria a Dios, muy buenas noches, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a copiar el enlace para poder compartir con algunos hermanos también que nos están siguiendo, pidiendo este día de encuentro para la novena. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, bendito y alabado sea el Señor. Seleccionamos todo, copiar, guardar. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gloria a ti por siempre, Señor. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre. Amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre. Muy buenas, muy buenas, hermanos, queridos, en el nombre de Jesús. Pues ya estamos, aunque sea en último momento, en última hora, pues queriendo compartir con vosotros este día de la vigilia. Y aunque hagamos un poquito, aunque hagamos un poquito en este momento, pues algunos lo habéis aprovechado ya con la adoración que hemos tenido hace un instante. Una adoración maravillosa que habéis seguido algunos de vosotros. Entonces, por eso, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias por todo ello que nos está brindando a cada uno de nosotros. Y especialmente para decirle que hoy también, una vez más, derrame su gracia, derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y, pues bueno, los que ya estáis entrando en este momento, pues bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar esta novena, va a ofrecerle especialmente por vuestras necesidades, para que el Espíritu Santo sea derramándose una vez más sobre cada uno de nosotros. Y para que nosotros vivamos en plenitud de esta gracia. Te invito que en este momento vamos a hacer el ofrecimiento de este día. ¿Qué es lo que nosotros queremos pedirle al Señor por medio de ese Espíritu Santo? Para que en estos días que ya nos vamos acercando a Pentecostés, pues como decía uno, ya huele a Espíritu Santo, ya huele a unción, ya huele a bendición, a gracia. Por eso, te invito a que en este día, pues vamos a poner un detalle. ¿Por qué vamos a pedir este día al Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer nosotros pidiendo al Espíritu Santo para que sea derramándose su gracia sobre cada uno de nosotros? Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues así que en este último momento, pues paso los últimos enlaces y nos iniciamos con este quinto día de la novena al Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Alabado seas por siempre. Así que nos preparamos, el que quiera saltar, quiera bailar también, vamos a unirnos alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Gloria y alabanza por siempre. Amén. 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 Hemos enviado ya algunos enlaces para los que quieran irse uniendo en este tiempo de gracia, este tiempo de bendición y este tiempo de unción. Gloria a ti, bendito Dios. Pues alguno me estaba diciendo, a ver hermano, que ojalá pueda cantar esa canción del Pentecostés. Entonces, pues vamos a dedicarle también con mucho cariño este momento la oración y también la alabanza, pidiéndole también, dando gracias a Dios para que haya algunos matrimonios que está el Señor ya haciendo su obra. Por eso en este día, pues desde aquí, estaba justo, hoy he tenido la adoración de los martes y después de esta adoración que Dios ha permitido, por eso no hemos podido empezar a la novena, pues en este tiempito vamos a hacer una alabanza y entraremos directamente al rezo de la novena de este día. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios en tu casa. Pentecostés, día de la iglesia, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios en tu casa. Pentecostés, día de fiesta, si quieres bailar en tu casa puedes hacerlo, ¿eh? Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor. Vamos a ver quién canta más, quién canta en casa, quién canta en casa, con todo el gozo y con la alegría. Ya se derrama, ya se derrama, díselo, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, sí Señor, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Y ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres, cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, bienvenidos, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré un saludo muy especial para un hermano muy querido, Enrique y Irina, que nos conocimos en Međugoré. Bendito y alabado sea el Señor y muchas bendiciones, mi hermano, desde aquí, desde Madrid. Bendito y alabaré, 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 alab Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y transfórmame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y transfórmame con tu poder. Ahora decimos, va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Va sanando ya, va sanando ya, va sanando ya, va sanando ya el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va sanando ya el Espíritu de Dios. Y vuelvo a decir al Señor, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Ahora, si quieres compartirlo a todos tus hermanos, puedes, puedes compartirlo en tu perfil. Pones en la parte de abajo donde dice compartir y pones un mensaje también para que otros puedan alabar y bendecir el nombre del Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos, en el nombre de Jesús saludamos a todos los hermanos que se están conectando en este momento también para hacer este tiempito de oración, este tiempo de novena de Pentecostés. Como siempre decimos, esta novena va a ser especialmente como una novena al Espíritu Santo al aire, pues aquí en una plaza, en un parque, como dice, en la calle, ¿no? Porque el Señor nos quiere que también nosotros como testigos vayamos a las plazas, vayamos a las calles. Así que bienvenidos a todos vosotros también a este mi lugar, donde sea en el mundo, en la calle. Pues, ¿por qué? Porque el Señor antes estaba aquí, antes estaba cantando aquí en esta iglesia, muy bonita. Y ahora, pues, como no alcanzaba ningún parque cercano por allí para poder ir a alcanzar, para poder llegar a hacer todo el arreglo, pues me he quedado aquí directamente para poder compartir este momento también de oración y de novena por cada uno de nosotros. Bueno, así que como ya están algunos ya unidos, pues nos vamos iniciando esta novena en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, sin más, pues vamos a poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu aquí junto a la presencia del Padre, del Padre Celestial. Especialmente porque cada uno de nosotros, después de haber pasado un tiempo en todo el día, especialmente, con muchos ajetreos, muchas dificultades, muchos problemas, muchas cosas. Y, bueno, llega este momento cuando ya es un tiempo de descansar. Y qué bello es poder descansar diciéndole al Señor, Señor, hoy he tenido estas bendiciones. No miremos las cosas malas que hemos pasado en el día, sino míralo como una bendición. Porque si tú te has enojado algún momento en el día, y has mandado, como se dice aquí, si le has mandado más allá a cualquier persona, no ha sido bonito. Pero a lo mejor ha sido el momento para que demostremos cómo el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. ¿Acaso el Espíritu Santo nos decía al día de ayer cómo teníamos que actuar? Si nosotros somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hablar como hijos de Dios. Ya no vale decir por nuestra boca muchas cosas para los demás hermanos, sino hablar en bien, bendecir a los demás. Hay muchos momentos en los que nosotros también podemos orar por los demás. Cuando tenemos que hablar de algún hermano, ya evitamos, cuando somos hijos de Dios, ya estamos con la gracia del Espíritu Santo, ya no hablamos mal del hermano. ¿Cómo reparamos eso? Hablando bien del hermano. ¿Cuántos de vosotros quizás en algún momento de la vida habéis pasado esa cosa tan difícil? ¿A cuántos de vosotros, como dicen unos, os han puesto verdes? Muchísimas veces. Por eso, en este día, vamos a pedirle al Señor también que vaya derramando su Espíritu Santo en nuestro corazón para que vaya haciéndonos actuar de tal manera como esos verdaderos hijos de Dios. ¿No? Verdaderamente hijos de Dios. Para que cada uno de nosotros tengamos el día de mañana algo bonito que recordar, algo especial y algo hermoso para recordar. Hoy escuchaba cuando el Padre decía en la Santa Misa, decía, muchas veces pensamos que la humildad es no decir nada. A veces creemos que la humildad es acallarse y dejar que el resto haga lo que sea de ti. La verdadera humildad es ir con la verdad. La verdadera humildad es completamente decir, Señor aquí, o sea, te sirvo para ti. No tener vergüenza de lo que estés haciendo para el Señor. No te sientas reparo. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía San Pablo, he recorrido la mejor carrera. He terminado mi carrera. ¿Y he terminado mi carrera con qué? Convirtiendo a muchos hermanos los privilegios que el Señor le permitía a San Pablo también. Decía, mi mejor corona, mi mejor corona es llevar a los hermanos a Cristo. ¿A cuántas personas hoy, si tú pones en cuenta, a cuántas personas tú has llevado a Cristo? ¿A cuántas personas? Ten en cuenta que la gracia de Dios es tan grande y tan grande y tan grande que el último día de tu vida, la persona a lo mejor a quien tú llevaste a Cristo es la persona que te eleve. Porque diría, por esta persona yo conocí al Señor. Porque esta persona actuaba bien, me interesé de conocer al Señor. Porque si esa persona iba a la iglesia, ve a la persona tus detalles, mira tus cosas, sigue lo que haces. Y es por eso que nosotros en el camino del Señor tenemos que tener una vida que completamente a los hermanos os haga también caminar en este mismo camino. Por eso en este día, queridos hermanos, yo quiero abrir un poquito más este corazón. Madre mía, justo mi hermana está entrando también dentro de esta conexión. Hermana mía, te quiero muchísimo. Que Dios te bendiga. Y que cada uno de nosotros vivamos en plenitud toda la gracia del Espíritu Santo. En el camino de la vida y en el camino del Señor fallamos. Fallamos una atrás de otra. Pero lo que el Señor quiere ahora en este tiempo es que enmendemos todos nuestros errores. Que enmendemos todo lo que llevamos en el corazón. Como decía hace un instante, si antes hablaba inconscientemente mal de mis hermanos, pidámosle al Espíritu Santo para que pueda hablar bien. Si antes sabía mentir, pues pidámosle al Espíritu Santo para que quite esa mentira de nuestra vida. Que quite esa mentira para que podamos vivir en verdad y en plenitud. Si de una u otra manera me gustaban muchas vanidades, pues pedirle al Señor y al Espíritu Santo que entre hasta lo más profundo de nuestra vida. Y que nos ayude a quitar esas ataduras, a quitar esas situaciones que muchas veces tenemos. Que en algún momento sabemos codiciar lo que el otro tiene. Pidamos al Espíritu Santo para que nosotros podamos alegrarnos de lo que el otro lleva. Para que podamos ver que cuando el otro prospera no le veamos con envidias. Si no veamos como una bendición para ese hermano y en la misma bendición que el Señor le da a ese hermano, a esa hermana, pues de la misma manera esa bendición el Señor quiere regalarte para ti. Por eso, qué importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Qué importante es decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te la presento ante ti. Que no importa cómo soy, más tú, Señor, tienes ojos de misericordia y tú conoces mi corazón. Lo más grande que el Señor siempre va a ver es tu corazón. Si tu corazón tiene bondad, Dios lo va a bendecir. Si tu corazón quiere estar en ese encuentro con el Señor, el Señor lo va a hacer. Solo necesita que tú abras tu corazón. Por eso, en el nombre de Jesús, pues vamos siguiendo este camino, como decíamos con algunos hermanos, un camino a Pentecostés, un camino de gracia, un camino de bendición, un camino de gloria. Muchos de vosotros, de los que habéis estado estos días acompañando en estos momentos de oración, de alabanza, que habéis compartido, que ha llegado el Señor en vuestras vidas, a llenar vuestro corazón de su amor y de su gloria. Por eso, en este instante, querido hermano, te invito, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Este canto que muchas veces lo hemos cantado, pero hoy te invito a que cierres tus ojos y especialmente, si quieres hacer una petición en este momento, que quieres pedirle tú al Espíritu Santo. Hoy, el Espíritu Santo, Dios, Padre, Dios dijo, conoce nuestras necesidades, pero hoy vamos a pedirle, Señor, Espíritu Santo, te entrego mi corazón. Espíritu Santo, te entrego mi vida. Espíritu Santo, una vez más, te entrego mi familia. Espíritu Santo, una vez más, te entrego todo el gobierno de mi casa, de mi vida, de todo mi ser. Porque si nosotros le damos completamente la autoridad para que gobierne el Espíritu Santo en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un mejor discernimiento para poder dar pasos en nuestro caminar, en nuestra familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y por eso, en este día, te invito a decir, ven, Espíritu Santo, por amor. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Quieres cantarlo conmigo? Ven, Espíritu Santo, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Amado Padre, amado Rey del Universo. En este momento, quiero entregarte especialmente toda mi vida. En este momento, te reconozco como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Por eso, mi corazón, Señor, mi corazón quiere alabarte, Señor. Mi corazón quiere bendecirte. Mi corazón quiere glorificarte. Mi corazón te anhela, Padre amado de los cielos. Mi corazón te necesita. Cuántas cosas vivo, cuántas cosas entrego, cuántas cosas estoy pasando. Y en este instante, Padre amado, envía tu gracia, envía tu amor, envía tu bondad, Señor, sobre mí. Que mi corazón comprenda que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, majestuoso. Que todo lo puedo alcanzar cuando mis manos se levantan a alabarte y bendecirte. Bendito y alabado seas tú, Jesús, veneré, porque tu amor es grande, porque tu amor es incomparable y no hay nada ni nadie que pueda compararse contigo, Jesús. Para ti nada es imposible. Por eso, confío en tu bondad infinita. Confío que tú, Espíritu Santo, confío que tú, Jesús, confío que tú, Padre amado de los cielos, siempre estáis conmigo. Por eso, mi corazón quiere completamente confiar en vosotros. Por eso, hoy, hoy abro las puertas de mi corazón, abro las puertas de mi vida, abro todo mi ser para tu santa presencia, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de gracia, Espíritu de bondad, Espíritu de misericordia. Espíritu Santo, abro mi corazón a vuestra presencia para que en este momento mi vida sea sanada y liberada y con la gracia de tu amor y de tu bondad. En este momento de oración, quiero, Señor, poner completamente todo mi ser en ti y quiero levantar mis manos para alabarte y bendecirte hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Levanto mis manos, si quieres levantarlas, hazla con fe, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Vamos a cantarla junto, levanto. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, que ahora sientas el fuego del Espíritu. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Hoy es un gran momento para levantar nuestras manos. Hemos pasado miedo todo este tiempo. Hemos pasado incertidumbre. ¿Cuántos de los que ahora estamos aquí, hemos estado pensando que quizás nos íbamos hasta a contagiar con este virus? No solo yo, sino que creo que cada uno de vosotros, a mí y al mismo tiempo, en algún momento cuando alguno de vuestra casa salía y cuando regresaba completamente con el temor, cada uno en casa, pensando que os iba a pasar alguna cosa también. Pero la gracia de Dios ha permitido que cada uno de nosotros podamos ser todavía, todavía cubiertos con la gracia de nuestro Dios. Por eso te invito a darle gracias. Por eso te invito a levantar las manos. No sientas vergüenza de levantar. Estás en tu casa, quizás. Yo aquí, aunque estoy en la calle, estoy cantando, la gente pasa, pero no me importa. Lo importante es que tú ahora levantes tus manos. Y si quieres arrodillarte, como alguno de los hermanos me decía, cuando estaba en casa estaba arrodillado, estaba levantando las manos, estaba saltando, estaba orando. Pero lo más importante es que tú te sientas como hijo de Dios. Y si tú te sientes y reconoces a Dios como tu Dios, pues no hay más cosa que levantar nuestras manos. Y si queremos llorar porque a lo mejor hemos fallado por tantas situaciones, ahora es el momento de que tú sientas la presencia de Dios en tu corazón. Un Dios que no te juzga. Un Dios que no te condena. Porque verdaderamente, Dios es un Dios, aparte de ser fiel, es un Dios tan misericordioso. Por eso en este día, aunque tú hayas pasado miedos, angustias, desesperación, levanta tus manos, alábale, agradecele, confía tu vida en Él. Porque si confiamos nuestra vida en Él, vamos a darnos cuenta que incluso las mismas enfermedades se van a ir en este día de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. ¿Confías que tú puedes ser sanado o sanada en este día? Si tú lo confías que puedes ser sanado, puedes describirlo. Puedes escribir, hoy yo quiero ser sanada, sanado por Jesús, mi Salvador y Señor. Puedes escribirlo, te invito a hacerlo. ¿Confías? Escríbelo. Hoy quiero ser sanada en el nombre de Jesús o sanado. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, que este momento sientas el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos, mis carreras se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, a mi Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Sí, Señor Jesús. Todos nuestros hermanos que ahora están conectados. Justo estamos 33. En este instante, terminando la canción, estamos 33 conectados. Bendito y alabado sea Jesús. Jesús, pues es un signo de sanación también, Dios. Muchas veces yo estoy diciendo mucho de ciertos números, pero hoy ya son 34. Pues uno más para la bendición del Señor va a ser sanado en el nombre de Jesús. Pues, ¿para quién quieres pedir también la sanación en este día? Para tus padres, tus hermanos, alguna familia que está pasando momentos difíciles. Pues hoy vamos a hacerlo por medio de esta novena que vamos a ofrecer por la sanación de todas nuestras vidas y de nuestros amigos y familiares. Amén. Pues amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con cada uno de nosotros. Acompañándonos en cada lugar y en cada momento. Así que vamos a hacer la oración de la novena de esta noche. Hemos alabado, hemos orado, hemos invocado la presencia del Espíritu Santo. Hemos pedido que nos sane. El Señor está sanando, segurísimo. Estoy seguro que en el nombre de Jesús, alguno de vosotros ya ha sido tocada por el Espíritu Santo. Y alguno de vosotros ha sentido ese fuego, ese fuego del Espíritu Santo en vuestro ser, en vuestro cuerpo, en vuestra cabeza, en vuestro, en vuestro, en todo ha sentido la presencia del Espíritu Santo. Por eso, para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, todo lo que estamos haciendo, especialmente, aunque sea aquí por la noche, por la noche no importa. Como dice el Señor, a tiempo y a destiempo, cuando estoy en la casa, cuando me despierto, cuando me acuesto, en todo momento debemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy, iniciando esta novena, que ya hemos hecho, la invitación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues juntos podemos decir, después de lo que yo voy diciendo, puede unirse, puede unirse en este momento de la oración. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones malas de ofender, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por mis graves culpas y pecados. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Así vamos invocando, vamos entrando nuestro corazón en esa presencia de Dios, con la alabanza, con todo lo que hemos ido haciendo la oración hasta este momento, y nos unimos a esa gran invocación también al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchos de nosotros podemos ya ir a la iglesia, y algunos de vosotros todavía no quizás, pero vamos a hacer un acto de adoración en este momento. Si estás en tu casa, si estás en tu habitación, si quieres postrarte a los pies de tu cama, o quieres postrarte, arrodillarte, hazlo. Y en este momento, en este acto de adoración al Espíritu Santo, si quieres abrir tus manos, levantarlas, pues de la misma manera, lo grande y lo importante es ese corazón dispuesto que está para poder recibir la gracia del Espíritu Santo. Qué importante que es una bendición de que cada uno de vosotros podáis estar en el mismo lugar. Y por eso, es un gran regalo poder, en este momento, también aquí, mientras la gente pasa, mientras uno va o uno viene, pues a alguno le quedará algún mensaje, alguna canción que hemos estado alabando al Señor, pues bendito sea Jesús. Y no olviden, cada uno de vosotros, especialmente os invito a orar por todos los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que necesitan, necesitan de las oraciones nuestras, para que sean sanados y liberados de sus vicios, de sus situaciones también. Mucho, lo importante es compartir el amor de Dios. A veces muchos se sienten excluidos, pero lo importante es que el Señor, como decía, el Señor ama, ama infinitamente al pecador, pero no ama al pecado. Y entonces, hay muchos pecados que nos apartan de la presencia de Dios, y nos alejan de Dios. Hoy es una gran oportunidad que el Señor nos está dando por medio de este novenario del Espíritu Santo. Él nos está regalando una gracia tan importante a cada uno de nosotros, para que podamos reconocer cuáles son las cosas que nos atan y nos apartan de Dios. Y por eso estos días que hemos estado celebrando, hemos estado celebrando en la alabanza, en la oración, cómo el Señor va haciendo descubrir algunos pecados también. El Espíritu Santo es así. Nos permite, nos regala la gracia, nos regala la luz, para que podamos ver muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas en nuestra vida. Y por eso, en este día, os invito especialmente, al final haremos también otra oración, también pidiendo la sanación frecuente de nuestra vida, de nuestro alma, de nuestro espíritu, y también la sanación de todas las naciones. Hoy haremos esa sanación también pidiendo al Espíritu Santo por esa sanación de todas las naciones del mundo. Y así, como les decía a algunos hermanos al principio también, si queréis compartirlo con algunos de vuestros contactos, si queréis compartir, ahí tenéis en la parte de abajo del vídeo, dice compartir. Puedes invitar a tus amigos a seguir esta oración, porque hay alguien que quizás esta oración le puede bendecir, le puede hacer llegar un regalo a su corazón y a su vida. Y es lo importante, compártela. Y cuando uno evangeliza al Señor, no debe tener miedo. Hay mucha gente que en algunos momentos, en algunos momentos, alguno me decía, mira, es que no toméis fotos en la iglesia, o no toméis fotos cuando está la gente así por las cuestiones de imagen y todas las cosas. Pero verdaderamente yo le decía, pero ¿por qué no se quiere tomar una foto así en la iglesia, que todo el mundo está alabando, todo el mundo está gozoso? ¿Y por qué siempre se toman fotos en los bares, en las terrazas, en las playas, en todas las cosas, en fiestas y de todo? ¿Y por qué no puedo demostrar que yo soy cristiano? ¿Y por qué no puedo demostrar que yo participo de Dios? Que Dios es el dueño de todo y es el regalo más maravilloso. Por eso, queridos hermanos, no tengamos miedo. Es un tiempo ahora mismo de no tener miedo de ser testigo de Dios, de ser testigo del amor de Dios. Por miedo, por miedo, nosotros nos están poniendo muchas cosas encima. Pero hoy le vamos a seguir pidiendo al Espíritu Santo que rompa todos los miedos, que rompa toda esta pandemia, que se disipe de esta pandemia, en la cual nosotros, todo el mundo, estamos teniendo miedo por todas las cosas que están pasando. O sea, este miedo no tiene que cegarnos. Tenemos que tener las precauciones, sí, pero no debemos tener miedo, porque hay uno que es más poderoso. Y si tú sabes quién es más poderoso, escríbelo. ¿Quién es el más poderoso de tu vida? ¿Quién es el más poderoso de todo el mundo? Si tú reconoces a él como el más poderoso y lo confiesas, vas a darte cuenta que tu vida va a tener más fuerza espiritual, más certeza de que tu vida está puesta en las manos de quien lo es todo completamente y lo entrega todo, Dios nuestro Padre Celestial. Así que juntos decimos en este momento, en este acto de adoración, yo te adoro y te alabo, Señor Dios y Soberano mío. Espíritu Santo, de ti proceden todos los buenos pensamientos y deseos, todos los buenos propósitos y todos los esfuerzos por el bien. Te adoro, Espíritu Santo, por ti los pecados se convierten en santos y la iglesia es confortada y fortalecida. Por ti combaten los defensores de la fe y por ti los mártires obtienen su corona. Amén. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Amén, amén, amén. Seguimos orando, pidiendo esa gracia del Espíritu Santo para nuestra vida y para todo nuestro ser. Oh Divino Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, te adoro, te amo y te pido perdón por todas las veces que he desatendido tus inspiraciones y te he constristado con mis faltas de amor a Dios y a mi prójimo. Oh Divino Espíritu Santo, Espíritu de la eterna verdad, ilumíname, haz que conozca a Jesucristo, que comprenda su Evangelio y la doctrina de su Santa Iglesia. A ti consagro mi mente y te suplico, aumentes en mí tus dones de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de consejo. Oh Divino Espíritu Santo, Espíritu santificado de la Iglesia y de los fieles, guíame para hacer lo que te agrade y dame fuerza para cumplir con los mandamientos, el precepto de la caridad y con los deberes de mi estado de vida. A ti consagro mi voluntad y concédeme el don de la fortaleza y el santo temor de Dios. Oh Divino Espíritu Santo, Espíritu de la vida verdadera y eterna, protégeme y aumenta en mí el preciado tesoro de la gracia divina y líbrame de perderla por el pecado. A ti consagro mi corazón y concédeme el don de la piedad, para que ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y juntos hemos llegado a la oración tan preciosa que se la oramos generalmente en el momento del Día de Pentecostés y es la secuencia del Espíritu Santo. Hoy, si quieres, vamos a hacer algo muy especial. Vamos a levantar las manos. Los que puedan hacerlo, vamos a levantar las manos donde tú te encuentres y si quieres, levanta los ojos hacia el cielo. Si estás en tu casa, en tu habitación, solo tienes el techo, pues si tienes una ventana al lado, ábrele y mira al cielo. Mira al cielo y mientras vamos haciendo este gesto de amor, alabando y bendiciendo el nombre de Jesús y pidiendo la gracia del Espíritu Santo, levantando nuestras manos, si quieres, dilo después de mí cada una de estas frases que vamos a ir diciendo de la secuencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda a tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Vamos a cantarle juntos. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser, ven Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, Espíritu Santo, con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Gloria a Dios, ven Espíritu Santo y que cada una de estas melodías nos ayuden especialmente a que tu gracia y tu poder vengan sobre cada uno de nosotros en este momento, Espíritu Santo. Y así seguimos con el día, el día de hoy, que es el día número quinto, el día quinto. Vamos a hacer la oración, las lecturas. Algunos de vosotros las tenéis también a la mano, también que había sacado PDF y que se las había mandado por alguno de los grupos. Y si no, si alguno lo quiere después de la novena, después de este momento lo quiere bajar la novena, pues en la misma, en este mismo perfil, podéis buscar novena del Espíritu Santo, de la Comunidad Cristo Vive, y podéis bajarlo también para que cada uno de vosotros lo pueda hacer, no solo en este tiempo de la novena, sino lo puede hacer en algún instante que necesite gracia, necesite una fuerza del Espíritu Santo. Ahí podéis hacerlo una novena al Espíritu Santo y lo puedes hacer lo mismo que hoy hacemos en oración, lo puedes hacerlo en cualquier momento, si estás ante el Santísimo, si estás en tu casa, estás con tu familia, podéis hacer esta oración al Espíritu Santo. Pues en este quinto día tenemos la lectura de la palabra de Dios de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y nos dice la palabra de Dios. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno, en particular según su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de haber escuchado esta palabra tan preciosa de San Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo que recibimos a cada uno de nosotros en el bautismo, luego aflora con una gracia importante para cada uno de nosotros. Hoy es una gran oportunidad en el cual te puedes preguntar, Señor, ¿y cuál es mi gracia? Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me has regalado? Te invito a que descubras, y la mejor manera de descubrir las gracias del Espíritu Santo es orando, orando, actuando. Hay muchas maneras de ir reconociendo la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, cuando vamos descubriendo esta gracia del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que inconscientemente, a lo mejor en algún momento de tu vida, has dado un consejo a alguien y ha dicho, oye, qué bien que me ha venido ese consejo. Y es el Espíritu Santo que te hace actuar. En algún instante tienes que hacer algún discernimiento y has dado un paso, tienes que dar un paso, y sientes en el corazón una fuerte decisión de algo, y es el Espíritu Santo que te está hablando. Tengamos en cuenta de que el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. Y muchos de nosotros no hemos tenido esa gran oportunidad de conocerlo. Por eso, muchas veces, se decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Es el gran desconocido que actúa de una manera impresionante. Por eso, queridos hermanos, es un gran momento para que cada uno de nosotros podamos ir descubriendo quién es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hace? El día de nuestro bautismo, rezaron por nosotros, nos ungieron, hicieron una oración, y también nos hicieron la unción del Espíritu Santo. Luego hemos tenido el momento de nuestra confirmación, donde se reaviva un poco el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos que hemos tenido el camino dentro de la renovación carismática, hemos tenido la gracia de tener las siete semanas del Seminario de Vida en el Espíritu. En Ecuador, cuando lo hice la primera vez, fue una bendición ir conociendo la gracia del Espíritu Santo. Por eso, en Ecuador, por lo menos en mi ciudad, en Santo Domingo, antes de hacer el Seminario de Vida en el Espíritu de las siete semanas, hay un pequeño seminario que es una gracia para ti. O sea, el llamado, el primer encuentro que tienes con el Señor. Y luego, cuando ya recibimos el Seminario de Vida en el Espíritu Santo, es conociéndole un poquito más esa gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué nos llama el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Y de esa manera, nosotros nos vamos dando cuenta de que el Espíritu Santo lo llevamos siempre, pero nunca lo dejamos actuar. El otro día, y seguiré diciendo esto siempre a muchos, que muchas veces recibimos el Espíritu Santo, que es verdaderamente el paráclito, el defensor, el que nos guía, pero muchos después de haberlo recibido al gran paráclito, se quedan paralíticos en la iglesia. Y solo quedamos solo celebrando la misa de domingo y no hacemos más. El Señor en este último tiempo nos va a pedir a nosotros cuenta, ¿qué hiciste tú por tu hermano? ¿Qué hiciste tú por tu padre? ¿Qué hiciste tú por tu madre? ¿Qué hiciste por tus hijos? ¿Qué hiciste por tu familia? Es esa la misión que tenemos cada uno de nosotros. No solo ir a la iglesia. Tenemos que retomar, tenemos que una vez más decirle, Señor, hazme un testigo de tu amor. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros empezamos a decirle, hazme un testigo de tu amor, vas a empezar a hacer cosas que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque le vas a dejar actuar al Espíritu Santo. Por eso, en esta reflexión que hoy nos dice en la carta de San Pablo a los Corintios, que nos da un espíritu de palabra y sabiduría, un espíritu, cada uno un espíritu diferente. ¿Pero para qué? Todo es un mismo espíritu, sino que con diferentes, como se dice, con diferentes acciones en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en tu vida hoy? Pues vamos a pedirle eso que hoy nos afiance, que el Espíritu Santo que está en nosotros, que actúe cada día con mayor fuerza, con mayor poder. Así que hoy, abre tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Amén. Pues si en este instante estás decidido a que el Espíritu Santo actúe en ti, no tienes que mirar atrás, no tienes que tener miedo a la acción del Espíritu Santo. Si tú lo quieres conocer al Espíritu Santo, se te va a manifestar, se te va a hacer actuar. Pero lo grande, lo grande es que cuando empiezas a caminar, vas a darte cuenta de las bendiciones que va a tener tu vida en tu casa, y todo lo vas a vivir, pero viendo siempre al gran Espíritu Santo. Y es una bendición que yo aquí, frente de la iglesia, tengo, como se dice, en el vitral central, está el Espíritu Santo. Y no puede ser tanta la coincidencia de que justo tenga que ser la novena de esta noche desde aquí. Bueno, me estoy enrollando mucho, perdón, hermanos. Bueno, en la reflexión nos dice que en su misión santificadora de la iglesia y de los fieles, el Espíritu Santo derrama con asombrosa abundancia sus gracias y carismas, inmensa riqueza espiritual que difunde a diario entre los creyentes en beneficio común de todos ellos. Por esto, todo cristiano dócil a su acción siempre aporta algo sumamente válido para la edificación y santidad de la iglesia. Por esto, de poco o nada sirven las iniciativas si no vienen suscitadas, impulsadas y ayudadas por el Espíritu Santo. Recuerda que siendo miembro de la iglesia debes comprometerte en su vida y actividad. Y recuerda también que tu aportación es válida y fructífera en razón al amor de Dios que la suscita, la motiva y la lleva a su cumplimiento. O sea que hemos estado acertados. Si tienes el Espíritu Santo, no te quedes en casa. Si tienes el Espíritu Santo, haz algo por los demás. Hoy que el Señor y el Espíritu Santo te den una fuerza, una fuerza motivadora para que puedas llegar con tus labios, con tus palabras, con tus gestos, con tus acciones, con tu alegría, que puedas llegar a encender con tu alegría, puedas encender fuego en los demás. Que la alegría venga en este instante, la alegría a tu corazón. Le pido en el nombre de Jesús en este instante que el Espíritu de la alegría, del gozo, de la gracia, en este instante sea derramado sobre tu vida, en tu corazón. Y que de hoy en adelante la tristeza que estabas teniendo en tu corazón profunda, que en este instante seas sanada en el nombre de Jesús. Que en este instante todo miedo y todo temor, toda angustia y desesperación seas sanada y liberada en el nombre poderoso de Jesús. Por la gracia del Espíritu Santo, que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Que el Señor bendiga a estos hermanos también que han pasado por aquí, pues han visto con la mano levantada y ellos también han dado un saludo para vosotros. Pues en el nombre de Jesús nosotros también le decimos bendito y alabado sea Señor y bendícelos a estos dos chicos que van aquí. Oremos hermanos, oh Dios, oh Divino Espíritu Santo, dador generoso de gracias para toda la comunidad, así como para cada alma, para que sirvamos como Jesucristo al bien de nuestros hermanos y de todos los hombres. Ábreme a las necesidades de los demás y que los ayude de verdad y oportunamente. Quiero ser dócil a tus inspiraciones, pero fortifica mi voluntad en seguirlas. Que nunca me entristezca por el bien ajeno, que es obra tuya, y que también que reciba tus dones con agradecimiento y sus logros con humildad, ya que también son obra tuya. Amén, amén, amén. Así que hermanos, una gran lección que nos está dando hoy el Señor, el Señor en estos textos, que no nos entristezcamos por las bendiciones que reciban otros. ¿Acaso tú te has entristecido por la bendición que tienen otros? ¿Sólo está en tu corazón? ¿Acaso, acaso algunas veces ha sido piedra de tropiezo inclusive para otros? ¿Por qué siguen el camino del Señor? Yo creo que también a veces, ¿sí? Así que vamos a pedirle al Señor para que nosotros seamos luz, para que nosotros, como dice aquí, que nosotros le agradezcamos por los logros que hacemos. Ahora en este mismo momento que en algunos instantes, algunos días que ha suscitado, de que algunos han agradecido la oración, gracias Manuel, gracias Lidia, gracias hermanos por esta oración tan bonita y de todo. Y nosotros le damos gracias a Dios por ello, pero no sólo por vuestro agradecimiento, sino porque en ese agradecimiento sabemos y confiamos verdaderamente que el Señor está actuando. O sea, ese agradecimiento que vosotros dais en algún momento con vuestro mensaje, verdaderamente, si ese agradecimiento se queda para un ego personal, lo hacemos fatal. Pero si ese agradecimiento que vosotros dais por la oración y todo eso, si en nuestro corazón sólo está el deseo de decirle Señor, gracias porque Tú sigues obrando, gracias porque Tú sigues actuando. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado, que todos los elogios que nos lleguen, no se queden en nuestro corazón, sino que simplemente cuando los vemos, simplemente decirle Señor, gracias por seguir obrando. Y que nosotros, desde ahí, nosotros elevamos esta gratitud realmente a quien lo da todo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo por siempre. Pues gracias a cada uno de vosotros, los que habéis entrado en este momento también, en este instante de la novena al Espíritu Santo, y que en este día estamos compartiendo el quinto día, preparándonos hacia ese gran Pentecostés. Vamos a tener aquí también en Madrid una pequeña vigilia. Ya saben, como no se pueden ir tantos hermanos a participar, para nosotros hubiese sido una bendición poder celebrar con todos vosotros, con todos los que viven aquí en Madrid, pero claro, sólo se pueden en la iglesia que vamos a celebrar, que es en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y va a presidir el Padre Enrique González, que sólo tenemos cubo para 130. Si todavía no te has apuntado, pues todavía tienes la oportunidad, porque hay alrededor de 70 personas más o menos apuntadas, 70, 80 más o menos, entonces todavía quedan plazas para ti. Así que no tardes en apuntarte y celebrar el fin de semana, el sábado, por la noche, a las 9 y media, este gran Pentecostés, esta gran vigilia de Pentecostés. Así que juntos vamos a ir orando el rosario al Espíritu Santo, y con amor y con alegría, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aclaro, hermanos, que cuando yo me persino con vosotros, veis la izquierda, pero es mi derecha, porque como es el efecto espejo de la cámara, pues se ve al revés. Así que no estoy haciéndome con la izquierda la señal de la cruz, sino con la derecha. Así que, hermanos, para que por si alguno dice que ya me lo dijeron por allí, es que se persina con la izquierda. No, es la derecha, hermanos. Así que vamos juntos a decir esta profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En cada una de las cuentas del Rosario del Espíritu Santo son siete, siete de siete, y en cada uno de los misterios se va haciendo la petición por cada uno de los dones del Espíritu Santo. Como sabemos son siete dones del Espíritu Santo. Así que les vamos a pedir estos dones al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos actuar y podamos vivir en plenitud la gracia renovadora del Espíritu Santo en este tiempo de Pentecostés que nos estamos acercando y estos días que estamos celebrando este gran acontecimiento, especialmente la novena del Espíritu Santo. Y así vamos abriendo cada uno de nosotros, nuestro corazón y nuestra vida, a su acción renovadora. Ven, oh Espíritu de sabiduría, arráncanos de las cosas terrenas e infunde en nosotros el amor y el gusto por las cosas del cielo. Vosotros podéis responder después de cada una de las invocaciones que voy haciendo. Manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros. Ven Espíritu de inteligencia, abre nuestras mentes a la voz de la eterna verdad y enriquecela de santos pensamientos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros Bendito, gracias a la hermana que ha puesto también, manda tu espíritu a renovar la tierra Bendito, gracias hermana Si alguno de vosotros lo quiere hacer también, pues también ofreciendo este rosario del Espíritu Santo Con amor y con alegría lo vamos haciendo En este tercer misterio, en esta tercera petición del don, pedimos Ven, oh Espíritu de consejo, haznos dóciles a la inspiración y guíanos por el buen camino Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros Ven, oh Espíritu de fortaleza Ven, oh Espíritu de fortaleza Y danos fuerza, constancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros Ven, oh Espíritu de ciencia, sé maestro de nuestras almas y ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu espíritu a renovar la tierra Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros. Ven, oh Espíritu de piedad, ven a vivir en nuestro corazón para poseer y santificar todos los afectos. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Ven, oh Espíritu del Santo Temor de Dios, reina sobre nuestra voluntad y haz que siempre estemos dispuestos a sufrir cualquier mal antes de pecar. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu a renovar la tierra. Oh María, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Salvador, ruega por nosotros. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, acoge nuestras súplicas, Cristo, acoge nuestras súplicas. Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Lo podéis repetir cada uno después de la ejaculatoria que diga del Espíritu Santo. Podéis responder, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que desde el principio del mundo livabas en las aguas, haciéndolas fecundas, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que gracias a tu inspiración hablaron los profetas, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que fuiste testigo de Jesucristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que has descendido en María, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que llenas toda la tierra, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que moras entre nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría e inteligencia, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu del Santo Temor de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu de Fuerza y de la Sobriedad, ten piedad de nosotros Espíritu de Humildad y Castidad, ten piedad de nosotros Espíritu de Bondad y Dulzura, ten piedad de nosotros Espíritu de Paciencia y Modestia, ten piedad de nosotros Espíritu de Paz y Oración, ten piedad de nosotros Espíritu Santo que ruega por nosotros con gemidos inexpresables, ten piedad de nosotros Espíritu Santo que has descendido sobre los apóstoles el día de Pentecostés, ten piedad de nosotros Espíritu Santo que llenas nuestros corazones de caridad, ten piedad de nosotros Espíritu Santo que distribuyes a cada uno sus dones y carismas, ten piedad de nosotros Sé bondadoso con nosotros, perdónanos Señor Sé bondadoso con nosotros, acoge nuestras súplicas Señor Y vamos ahora a decir cada uno de nosotros después de las siguientes oraciones Líbranos Señor De todos los males, líbranos Señor De todos los pecados, líbranos Señor De la presunción y la desesperación, líbranos Señor De las tinieblas de la tentación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad, líbranos Señor Del egoísmo y de la dureza de corazón, líbranos Señor Luego vamos a decir ahora, sálvanos Señor Por el misterio de la comunión que te une al Padre y al Hijo en la Trinidad, sálvanos Señor Por el misterio de la encarnación de Jesús, obra del amor, sálvanos Señor Por el misterio del bautismo de Jesús, consagración de su misión, sálvanos Señor Por el misterio de Pentecostés, con el cual tuvo inicio la iglesia, sálvanos Señor Ahora juntos decimos, te rogamos, óyenos Para que vivamos según el Espíritu Santo, te rogamos, óyenos Para que recordemos que somos templo del Espíritu Santo, te rogamos, óyenos Para que seamos capaces de mortificar nuestras pasiones y nuestro egoísmo, te rogamos, óyenos Para que sepamos conservar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos Para que se nos conceda el discernimiento espiritual y la rectitud de corazón, te rogamos, óyenos Para que nos renueve y fortifique incesantemente en el bien, te rogamos, óyenos Envía tu Espíritu Señor para una nueva creación y toda la tierra quedará renovada Vamos a repetirlo esta ejaculatoria también Envía tu Espíritu Señor para una nueva creación y toda la tierra quedará renovada Y también Espíritu Santo, renueva los corazones de nuestras familias Espíritu Santo, renueva los corazones de nuestras familias y del mundo entero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vamos a hacer las invocaciones a nuestra Madre la Virgen María ya terminando esta novena Para que cada uno de nosotros también, ella como templo del Espíritu Santo, como esposa del Espíritu Santo Es una gran bendición, todo lo que cada uno de nosotros podemos vivir y experimentar De la mano de nuestra Madre de la Santísima Virgen María Ella nos enseña a decir sí, ella nos enseña la plenitud del amor, el amor a Cristo Ella nos enseña la plenitud de que ella a pesar de todas las circunstancias se mantuvo fiel Una Madre fiel Esa fidelidad que también nosotros podamos aprender de nuestra Madre Ese gran detalle de poder ser fiel al Señor a pesar de todas las circunstancias Por eso en esta invocación a nuestra Madre Santísima la Virgen María les decimos juntos Oh María, oh Purísima Virgen María Que en la Inmaculada Concepción el Espíritu Santo te eligió como tabernáculo de la divinidad Ruega por nosotros Para que el divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Purísima Virgen María Que en el misterio de la encarnación El Espíritu Santo te hizo verdadera Madre de Dios Ruega por nosotros Para que el divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Purísima Virgen María Que mientras rezabas con los apóstoles en el cenáculo El Espíritu Santo te inundó con su presencia Ruega por nosotros Para que el divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Venga tu Espíritu Señor y nos transforme interiormente con sus dones Que Él cree en nosotros un corazón nuevo Para que podamos agradarte y acoger tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Y así vamos a decirle en este último instante Danos tu Espíritu Señor Jesús Te invito a que lo escribas Escríbelo porque así de esa manera tú también te unes a esta petición A esta intención tan personal que es Danos tu Espíritu Señor Jesús Y como te habíamos quedado en algún momento desde este camino Si sientes en tu corazón que el Señor te invita a compartir este video Especialmente de estos días de la novena Para que otros puedan ser también sanados Sanados y liberados en el nombre de Jesús por la gracia del Espíritu Santo Puedes hacerlo, puedes compartirlo en tu perfil Puedes compartirlo en tus grupos Puedes compartirlo a lo mejor en alguna página que tengas Algunos hermanos que lo necesiten Porque la gloria es del Señor Cada uno de nosotros hacemos como decía hoy el Espíritu Santo A uno nos da El Espíritu Santo nos permite hacer una obra para el Señor Y esta obra especialmente es para darle gloria al Señor Y cada uno de nosotros tenemos una obra Dios ha fijado su mirada también en ti No solo en nosotros sino también en ti Descubramos cuál es la obra que el Señor tiene preparado para nosotros Para que podamos llegar a los otros también Siendo una luz o llevando una palabra de amor y de gracia Para los necesitados Vamos a seguir finalizando ya esta oración Esta novena Danos tu Espíritu Señor Jesús Donde no hay Espíritu No puede brotar la vida Donde no hay Espíritu Lo único posible es el miedo Donde no hay Espíritu Aparecen los fantasmas Donde no hay Espíritu La rutina lo invade todo Y todos decimos, repetimos Danos tu Espíritu Señor Jesús Donde no hay Espíritu No podemos reunirnos en tu nombre Donde no hay Espíritu Se olvidan las cosas esenciales Donde no hay Espíritu No puede haber esperanza Y juntos repetimos Danos tu Espíritu Señor Jesús Lo volvemos a repetir juntos Danos tu Espíritu Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 La frase que vamos a invocando Todos los días No olvidemos Es esa frase tan preciosa Que la escribimos en algunos momentos Y si queréis escribirla hoy también Pues puedes hacerlo Porque de esa manera Cada día la repetimos juntos Y es Espíritu Santo Hazme vivir Un nuevo Pentecostés Así que Quieres vivir un nuevo Pentecostés Escríbela Escríbela porque realmente Va a ser una gracia Tan gratificante para ti Porque verdaderamente El Señor está haciendo grandes obras Segurísimo, segurísimo Así que las próximas Celebraciones que tendremos Es para los que viven en Madrid Especialmente Que quieren participar De la noche de Pentecostés La noche de la Vigilia De Pentecostés Solo hay 130 lugares Para poder participar Dentro en la iglesia Que nos ha permitido El Señor En este año En la iglesia Del buen suceso Así que Un buen suceso Vamos a tener Un suceso impresionante Un suceso impresionante Para darle gloria A Dios Para recibir Al Espíritu Santo De una manera Que nos va a hacer Llenar el Espíritu Con ese fuego Con esa gracia Con la alabanza Con la música Desde la comunidad De adoración y alabanza Cristo vive Agradecemos a cada uno De vosotros Los que habéis compartido Justo hemos terminado En el horario Del cambio De un día Al otro día Aquí en España Y allí en Ecuador Pues ya son las Cinco de la tarde Terminando A veces Algunos dicen Uy es una novena Parece un poquito larga No es que sea larga Es que es una novena De bendiciones Y cuando uno Cuando uno recibe La bendición Del Espíritu Santo Cuando uno recibe La bendición de Dios Cuando uno recibe La gracia De la Santísima Trinidad Lo que a uno No le importa Muchas veces El tiempo Es verdad Que se debería Ser un poquito Más corto Todo Pero A veces Uno va Como el Espíritu Santo Le va guiando Y como hoy El Espíritu Santo Nos sigue guiando Ahora nos ha traído A otro lugar Hoy estamos aquí Pues en esta En la plaza De Metro Iglesias Y ya todo el mundo Siguen por ahí Algunos bares abiertos Este servidor Se va para su casa Va a tomar el metro O el autobús nocturno Ya a la hora que llegue No importa a veces A veces queremos Queremos hacer cosas Tan deprisa Y no nos damos cuenta Que el Señor Que estoy seguro Estoy seguro Que hoy El Señor Ha hecho grandes cosas Que muchas bendiciones Muchas bendiciones A los hermanos de México Que me está escribiendo Por allí Guille García También También de Ecuador También de Colombia De Venezuela Creo que están de Argentina También Pues Bueno Saludos desde Colombia Pues Si De qué país nos estás escuchando Si estás en Ecuador O de qué ciudad Pues ahí ponernos De qué ciudad O país Nos estás También agregando Y celebrando Esta novena de Pentecostés Y así pues Nos vamos con alegría Pues a celebrar A seguir celebrando Así que nos vamos Para la casa Y para la casa Y nos vamos Alabando a Jesús Gloria a ti Señor Jesús Bendito sea el Señor Viva la fe Viva la esperanza Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Chile, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, Panamá Que viva, que viva Cristo, Ecuador Que viva Él En Bolivia, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva Argentina también por allí, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el, viva Colombia, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo en Valencia, que viva, que viva Cristo, que viva el, a quien vive en Portugal, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el, allí en Paraguay también. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! A ver los paraguayos, a ver. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Y también en Estados Unidos. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, Paraguay. Que viva, que viva Cristo, que viva Él. Y aunque estemos lejos, vamos a ver. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Y como tienes a alguien de tu casa, a alguien, puedes hacer el siguiente gesto. Al hermano que toque, bendito será. Al hermana que toque, bendita será. Mi mano está llena de su bendición. Y desde aquí, mi mano también, la acerco hasta aquí, mi dedo, aunque sea como un toque para cada uno de vosotros. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Al hermana que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Al hermana que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Saltando, hermano, saltando. Saltando, hermano, saltando. Saltando, hermano, saltando. Como cordero de la manada. Saltando, hermano, saltando. Saltando, hermano, saltando. Saltando hermano, saltando como cordero de la manata Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios maravilloso se ve El pueblo de Dios quiero que Echevere se ve El pueblo de Dios maravilloso se ve El pueblo de Dios Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Jesús Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No, no hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, sí Señor, porque no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Y nos despedimos con María Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven con nosotros al caminar Santa María, ven Que viva el Padre Celestial Que viva nuestro amado Jesucristo Que viva el Espíritu Santo Y también que viva nuestra Madre la Virgen María Y que viva cada uno de vosotros Donde cada uno de vosotros se encuentre En casa, en sus países, aquí en España Y gracias por vuestras oraciones también Por nuestra comunidad de adoración y alabanza Cristo vive Esta novena la hemos querido hacer este tiempo Pues una novena al aire Para muchos es como un poco Como se dice, un poco difícil entender Que podamos hacer esto al aire Y desde una plaza, de un parque Pues verdaderamente porque el Señor nos llama a salir Por eso para algunos quizás Al principio dice una novena Cuando lo ven en el enlace de la novena Dice a lo mejor sale la iglesia A lo mejor sale el Santísimo A lo mejor sale una capilla Pero miren, estamos en la creación Estamos en la creación Y también es un lugar de oración Así que también vamos a ir poco a poco Saliendo a las calles a predicar Algunos lo prohibirán Habrán prohibiciones o lo que sea Pero no nos importe Porque cuando uno Cuando uno tiene al Señor No tiene miedo Y cuando no tiene miedo Pues uno intenta llevar más almas para Cristo Y lo importante Como decía hoy el Padre La corona de las personas De todos los cristianos Será el alma que haya conquistado para el Señor Tú quieres ganar una corona La mejor corona Busca a alguien que puedas llevar Y hacerle encontrar con el Señor Y esa alma te agradecerá toda su vida Cada uno de nosotros vamos a hacer una misión esta Vamos a llevar un alma para Cristo Vamos a hacer una misión Cada uno vamos a ver A qué persona podemos llevar a Cristo A los pies del Señor Y esa persona llevará a otra Y esa persona llevará a otra Así que será como esos Como diferentes sitios ¿Qué pasa? Que la misión que tú hagas Llevará a otros al Señor Y ese otro llevará a otro Y ese otro llevará a otro Así que muchas bendiciones Que desde aquí los quiero mucho Que ya tengo que ir a casa Ya tengo que ir a descansar Pues muchas bendiciones Y desde el fondo de mi corazón Gracias por todo Que el Señor os bendiga Y os acompañe siempre En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Y nos vemos mañana Para seguir el día número sexto El sexto día de la novena Al Espíritu Santo Hasta pronto Que el Señor os bendiga Gracias a mis padres Que también están por allí Conectados Gracias a todos vosotros Si tengo que nombrarlos a todos Pues bendito Dios Pues bueno A quienes amo Que están allí también Con mucho amor Papá, mamá Gracias Gracias por vuestra misión También Porque vuestra misión También ha sido Hacernos amar A sus hijos Amar a Dios Y pues gracias Por lo que habéis Hecho por nosotros Por lo que habéis dado Para poder amar al Señor Y de esta manera también Ser mensajeros En el mundo Ser cristianos Que llevan el Evangelio A las demás naciones Y hoy Cumple Como decía Cumple también nuestra misión Este camino Y Hoy Os doy una noticia también El día de mañana Hace Ocho años En el 2012 Era La primera noche De adoración y alabanza Que era Este camino Cristo vive Nació una noche De adoración y alabanza Algunos decían Es que parecen tantos cumpleaños Sí Porque hay cosas Momentos importantes En el primero de mayo Del 2012 Era que celebramos La primera noche De adoración En el santuario De Fátima De la comunidad O sea El primer camino Que Dios puso A este servidor Empezar Un camino De adoración y alabanza Carismáticamente Con mayor intensidad Con mayor fuerza Especialmente Desde la fe Para cuidar las almas Que el Señor va poniendo En el camino El cuidado de las almas Que es lo más grande Y más importante Es una misión Como muy esencial Muy especial Que el Señor Nos permite Acompañar almas ¿Para qué? Para que se encuentren Con el Señor Jesús De la mano De nuestra Madre De la Virgen María Así que Agradecemos Por vuestras oraciones Y así Empezó la primera Celebración De adoración y alabanza De Cristo vive Fue en el santuario De Fátima El primero De mayo En la noche Del primero al dos de mayo Del 2012 Y en ese mismo mes De mayo El 27 de mayo Se celebraba La noche De Pentecostés Que era la Vigilia O sea que El día de mañana 27 Es el aniversario Como se diría El aniversario A nivel de calendario Pero la fiesta Con la que empieza Esta comunidad De adoración y alabanza De Cristo vive Es la Vigilia De Pentecostés Así que Estamos estos días De aniversario El año El octavo aniversario De este camino Que Dios Ha permitido Para ir uniendo almas A este camino De adoración Y alabanza Somos poquitos Pero el Señor A veces dice Que a veces Los poquitos Son los que hacen Más guerra Pues parece que Eso nos ha tocado A nosotros Hacer más guerra Para el mundo Hacer más actividades Más servicio Del Señor Especialmente Hacerlo con amor Y es lo más grande Que siempre le pido Al Señor Que todas las cosas Que siempre haga Sea Él Y especialmente Por las personas Que ha puesto Al lado Para servir En esta comunidad Quien está llevando También las consagraciones Al Espíritu Santo Lidia Que también está conectada Muchísimas gracias Por el servicio Que está haciendo Para el Señor Que Dios bendiga Infinitamente Y multiplique Esas bendiciones En vuestra vida En vuestra casa En vuestra familia A todos los hermanos De la comunidad Cristo vive Que también estáis conectados Muchísimas gracias Por vuestra compañía Por vuestra unidad En este momento En este tiempo Que nos toca vivir Aunque apartados Pero unidos En el espíritu Desde estos medios Y pronto Empezaremos a hacer Las nuevas fiestas De la comunidad De unas fiestas Para alabar Orar De esta manera Si tú quieres participar De esta noche Que celebraremos Próximamente Noches de adoración Y alabanza Con la comunidad Cristo vive Y vives en Madrid Pues estás invitado Desde ya Y no solo tú El Señor te pondrá A quien más Te quieras invitar ¿Para qué? Para que esta sanación Siga en adelante Siga un proceso Un camino de amor Y de gracia De amando Alabando Adorando Y sirviendo a nuestro Señor Que el Señor os bendiga Que os acompañe siempre Así que mañana Estaremos de cumpleaños En la comunidad Pero celebrando En el día de La noche de la Vigilia De Pentecostés Que ese será El regalo más maravilloso De poder darle A nuestro Señor Jesucristo Vuestras almas Presentarlas Especialmente En esa noche Para la gracia Que reciban La efusión Del Espíritu Santo Que el Señor os bendiga Y muchas gracias Por vuestras oraciones Así que Sigamos adelante Y no tengamos miedo Porque La fiesta Del Espíritu Santo Continúa Amén 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 Gloria a Dios El Espíritu de Dios Está dentro de ti Quizás no lo sientas Porque lo guardas Por allí Hoy sácalo de la caja En la que por tanto tiempo Durmió Si quieres que Él se mueva En tu vida Revuélvelo Si dejas que Él se mueva Dentro de tu corazón Sabrás lo que es gozarse En la presencia Del Señor Revuelve 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 El Espíritu de Dios Revuélvelo Revuélvelo Dentro de tu corazón Revuelve 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 El Espíritu de Dios Revuélvelo Revuélvelo Dentro de tu corazón Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Dentro de tu corazón Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Y gózate en el Señor Muévete 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 Al ritmo del Espíritu Santo Muévete 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 Tú y yo danzando Y el Señor obrando Muévete 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 Al ritmo del Espíritu Santo Muévete 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 Tú y yo danzando Y el Señor obrando Viva el Espíritu Santo Y hasta el próximo Tiempo de la novena Hasta mañana Buenas noches El Espíritu de Dios